La marca de bebidas alcohólicas, JB, ha sacado una campaña publicitaria para estas navidades con todo el tema de lo trans. Vamos a ver si esta campaña se parece a las famosas de Gillette o la publicidad institucional que nos da la matraca desde el gobierno. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Conta Caza Prorex, porque las chorradas prorex las cazamos al vuelo y vamos a ver qué es lo que ha hecho esta vez JB en su campaña de navidad, su publicidad, sus anuncios y tal. Y es que por lo visto ha publicado un anuncio, no sé si también la tele o donde sea, pues que tiene ciertas cosas que han indignado a unas personas y gustado mucho a otras y dejado indiferente pues a mucha gente porque la mayoría de la gente no está para estas cosas. Pero vamos a ver qué ha pasado. Lo vamos a ver sin sonido porque salta copyright y no dicen nada, es solo música. Básicamente empieza todo pues en un pueblecito bien mono con las ovejitas y tal. Y está este señor pues a sus cosas y ve un bolso y ojito ahí que pilla al... ¡Ojo! Que cierra. Se mira este pintalabios y parece ser como que le apasiona y dice ¡Hala! Pues voy a pintarme yo también, pero ¡ay! ¡Qué mal lo he hecho! Por favor, me lo quito. No me queda bien. ¡Qué lástima! Ha quedado un poco el Joker, pero bueno, se lo esconde. Se esconde el pintalabios de que no es suyo, ¿no? O sea, el pintalabios se lo ha pillado a su mujer, entonces devuélveselo. O sea, que se va a volver loca buscándole, no sabrá dónde está. O sea, poquito de consideración, por favor. Bueno, pues el tío sale a pasear y entra a una tienda y ojito que sale, jota, ve aquí, poquito difumirado y es la única vez que sale. Bueno, no se centra mucho en tu producto, sino en sus cosas, ¿no? Pero bueno, sigamos. El tío pues no sabe qué hacer y dice ¡Mira! Me voy a comprar esto. Cositas de maquillaje. Bueno, vale. Tira para adelante, la señora la mira raro. Y empieza a mirar tutoriales de maquillaje, se pone a mirar al ICP y demás. Y se pone rímel y cositas y empieza a comprar un montón de cacharros. Y bueno, pues se lo pasa muy bien el señor con todo esto. ¡Míralo qué mono está! Y el tío va paseando y mira, por ejemplo, las modelos, cómo se maquillan y... ¡Uy! Se esconde. No quiere que la gente vea lo que está haciendo. Y bueno, luego en casa pues repite, cada vez le sale mejor, cada vez está más contento. Bueno, pues lo está gozando mucho y muy fuerte. Bien, ¿no? Pues lo quitan, o sea, que la mujer le vea, lo vuelve a esconder. Vale. Todo muy señoría, todo tal. Y ojito que mira a las fotos, si lo recuerdas. Y en un momento dado, pues se sale de la cama para volverse a maquillar. Con la idea la estamos entendiendo, ¿no? Que se maquilla y que cada vez lo hace mejor. Un poco repetitivo sí que es, pero bueno, todo. Y entonces viene la familia por Navidad. Álvaro, de 26 años. Se prepara todo. Lo prepara la mujer, por cierto. Y llega a un punto en que se pone a hablar con el nieto y vuelve a cerrar. Y le enseña, pues, todo lo que ha aprendido. Y ojito ahí, cómo maquilla a su hijo o hije. Qué bien se lo pasa abuelo y nieto. Fíjate ahí haciendo sus cosas. Qué bien ha aprendido. De aquí poco este abuelo se vuelve youtuber de maquillaje, ¿eh? Sería gracioso. Y bueno, en un momento dado, toda la familia se queda así callada porque algo ha pasado. Bastante sonriente. Ana, 26 años. Y todo el mundo, pues, muy alegre, muy contento. ¡Hala, qué bien! Qué ilusión me hace. Siempre quise tener una hija. La magia no solo está en la Navidad. También está en nosotros. Y parece que beben algo. Supongo que será JB, ¿no? Ah, mira. Ah, por fin. Por fin. Bueno, parece JB. Vas a hacer un cubata. Vale, pues bueno. JB hay ganas de celebrar. Esto ha sorprendido a mucha gente. Y con razón. Y bueno, ha habido ciertas reacciones. Primero de todo, pues han aparecido muchas feministas de estas terps que dicen que mujer no es un maquillaje, ¿no? Porque parece ser que primero era un tío y se ha puesto maquillaje y ya está, es una tía. O sea, ha cambiado, ha mutado de una cosa a otra. Y por lo visto, como ya sabían que era una campaña polémica y que se podía liar y demás, pues el community managers tenía sus respuestas ya preparadísimas de copia-pega de, por supuesto que entendemos que el maquillaje no define un género ni un proceso de transición. Es la forma en que hemos querido plasmar la complicidad y la empatía del abuelo con su nieta y su esfuerzo para que pueda celebrar la Navidad mostrándose como es ante su familia. Y desde sitios más conservadores le han mencionado. Ahora en lugar de celebrar en Navidad el nacimiento de Jesús, ¿se hace política con los anuncios de Navidad? No discuto el fondo, discuto el momento. Para ayudar a un grupo de personas, ¿ofendéis a millones de católicos? A lo que, otra vez con su respuesta copia-pega, pues le dicen Bueno, no es todos los miembros, sino unos casos muy concretos de una situación muy particular. Pues bien, ¿qué problemas tiene este anuncio? Pues bueno, dinero público no había. O sea, esto está totalmente financiado por alguien privado que quiere hacer esto en su anuncio y lo ha hecho y ya está. A mí no me ha costado un duro, a ti tampoco, a no ser que JB reciba subvenciones. Así que por ahí, ningún problema. No se ataca a nadie como el anuncio de Gillette, no se asombre convierte... No, simplemente es una persona que tiene estas cosas y va por ello. Y el abuelo lo hace por entender, no entiende nada, pero bueno, hace su esfuerzo. Oye, que lo entiendo, vale, que... Bien, mira, te voy a llamar aquí, para que estés ahí todo guay. Tampoco, o sea, no hay nada ofensivo, simplemente está mostrando algo trans. Luego las leyes. ¿Qué pasa con esto? Y es que las prohibidas alcohólicas tienen prohibido anunciarse, pues mostrando éxito, mostrando mujeres así sexualizadas, mostrando tal. No pueden reforzar la idea de que bebiendo, pues te vaya a ir bien o te pasen cosas buenas o tal. No, no pueden ir por ese camino. Entonces, claro, ¿qué hacen? Pues seguramente optar por esto, ¿no? Como no puedo vincularlo a nada bueno, pues voy a decir cosas que políticamente estén así, pues muy guay. Y no me van a relacionar con el éxito, pero sí con cosas buenas. Pero estas cosas buenas se pueden decir. Así que... ¡Ah! Entonces, pues sería en ese sentido una campaña bastante inteligente. Porque, bueno, no puedo asociarlo al éxito, pero sí a... Mira, o sea, salió con a la suya al niño, ha entendido, conciliación familiar... Bueno, es una manera de... La censura. ¿Y en cuanto a problemas éticos o morales con este anuncio? Pues bueno, realmente los anuncios tocan un montón de palos. O sea, realmente hay muchísimos temas a tratar en general en la publicidad. Se han hablado de absolutamente todo el mundo. Hablar del tema trans en sí no es per se malo. Ser que sea, pues, de forma política, de querer cambiar leyes, de querer dar privilegios al lobby LGBT y todas estas cosas. Difamar a los heteros, difamar a los cis, difamar... Bueno, en este anuncio no hay nada de eso. Simplemente, pues, tratar una situación. Ya está. Está de moda algo y se habla de la moda. Y ya está. Es una empresa que quiere vender sus productos, ha esquivado la censura por un lado, ha hablado de un tema viral por otro y ya está. Y en sí, hablar de lo trans, pues, no tira de malo. No nos pongamos como Rusia de, no, no lo mencionemos nunca, prohibido, porque entonces se promueve, se fomenta, se no sé qué. Bueno, si alguien quiere vestirse o si alguien quiere decir o reivindicar que es trans y trunce y trans, pues, que lo haga. Haya él. Simplemente, cada uno con su dinero y con su campaña de publicidad, con su empresa, con su imagen, con su eslogan, y haga lo que le dé la gana. De hecho, yo defiendo incluso la campaña que ya nefasta de Gillette en el sentido de que debe ser legal y haya ellos. Otra cosa es que lo critiquemos luego. Pero que lo hagan, ¿eh? No quiero ningún tipo de censura. Pero aquí, pues bueno, han metido sensiblería y tal, ya está. Bueno, ahí lo tienen. Y la verdad, sinceramente, creo que este enuncio es de las mejores maneras que se podría tratar del tema trans. Porque estamos muy acostumbrados a que lo trate el Estado, el gobierno, los políticos, y que al final acabes pagándolo tú. Que al final te cueste dinero, que al final te cueste libertad, que al final te cueste libertad de expresión. Pero si la sociedad civil quiere reivindicar un tema bastante polémico y normalizarlo, o simplemente desestigmatizarlo, o al menos defender. Oye, sí, tu hijo es trans, tu nieto es trans, quiero lo igual. ¿Por qué tiene que causarte esos problemas? Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero joder, es tu nieto, es tu hijo. Porque es que hay casos de hijos a los que se les echan de casa por temas de LGBTs, por temas de trans, por temas de gay, evidentemente cada vez menos. Es algo muy excepcional, pero puede pasar. Entonces, si la campaña quiere ir dirigida a esto, vale, unión familiar y demás, bien. Los problemas con todo el tema LGBT es que nos cueste dinero, libertad, libertad de expresión y todas estas cosas. Si se quiere hacer desde la sociedad civil, si se quiere pedir el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno, incluso lo trans, pues libertad y lo que surja. Es que ningún problema, la verdad. Y sinceramente, así es como se tienen que tratar todas estas cosas. No con la medallita de mira qué inclusivo soy, cómo apoyo a los trans y demás, que eso está ya bastante visto y tal. Pero en el fondo, pues bueno, sí, se quieren juntar a la bodita, pero bueno, ¿por qué no? Yo qué sé, no me está costando dinero. Yo ya me conformo con eso. Y además yo, como mujer trans, lesbiana, que está esperando a que se apruebe la ley trans para legalmente cambiarme hacia mujer, pues apoyo mucho este anuncio. Cuenta con mi espada o yo qué sé, o con mi gato más bien. Este montón con mi gato, que no tengo espada. Y en serio, el problema nunca han sido los trans, ni ninguna decisión que haya tomado ningún trans mayor de edad. Y alguien con su cuerpo quiere hacerse lo que sea, que se lo haga. El problema es, pues el gobierno, leyes, impuestos, todas esas cosas. O socialmente, oye, es su decisión, no me voy a meter en ello. Quien sí que parece que se ha metido y que le ha gustado bastante el anuncio, pues ha sido a Macarena Olona, que ha pasado algo extraño con ello. La familia es la llave del armario que encierra nuestra identidad. Amor, comprensión, libertad, enhorabuena, JB, no dejará indiferente a nadie. Entonces, pues muchos progres se han sorprendido de esto y le han empezado a decir, ¿qué se parece a Luis Agarrido o algo así? En su Luis Agarrido era. Algo raro, ¿no? Que, como se lo decía, bastante gente. A lo que Macarena Olona, pues ha acabado preguntando quién es Luis Agarrido. Entonces, Luis Agarrido ha aparecido por ahí y ha dicho, soy yo. Una de las primeras que se dio cuenta de que Biff, creo que ahí quiere decir Vox, está lleno de escoria y se vende como los demás. Mujer de guardia civil de Jusapol, que hizo que Vox llegara donde está y me arrepiento. Entonces Macarena Olona le dice, pues agradezco a todos los que te han mencionado en un tuit, y he publicado, porque no te conocía, corazoncito, a una publicación de, bueno, pues escoria y vende. Hay bastante resentimiento ahí, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa a Macarena Olona? Que, por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué ha pasado ahí dentro de Vox? O sea, o han visto algo que no nos has contado, o hay un resentimiento muy gordo con el que te fuera tan mal lo de Andalucía, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pues bueno, haters que quieren que nunca se mencione nada del tema trans porque eso destruye a los niños y demás, saludad en comentarios, no sé. Mi parecer con este anuncio es, o bueno, es un tema de moda más, y ya está. No me ha costado dinero, ni libertad, ni nada. Es que me la suda muy fuertemente. Vale. Hola, JB. Ea. Don't run on me.